Buenas noches y bienvenidos a la sección económica ¿Cuánto cuesta realizar un Mundial de Fútbol? A propósito de la propuesta de Ecuador, Perú y Colombia de organizar el Mundial de Fútbol del 2030, vale la pena recordar cuánto han costado los recientes Mundiales. El Mundial de Fútbol que organizó Rusia en 2018 tuvo un presupuesto cercano a los 14.000 millones de dólares que equivale al presupuesto de inversión previsto para todo el programa Vial 4G, que comprende unos 30 proyectos viales por unos 55 billones de pesos. En el caso del Mundial de Fútbol que planean los gobiernos de los tres países andinos, Perú, Ecuador y Colombia, la buena noticia es que una inversión de estas características se diluiría en las tres naciones, es decir, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por país. Eso sí, las inversiones están amarradas a la actual infraestructura deportiva, logística, aeroportuaria y hotelera. Estos son los indicadores para hoy, lunes 16 de septiembre. El precio del dólar en Colombia para hoy es de 3.356 pesos, mañana regirá una tasa representativa de 3.364 pesos. El euro cerró en 3.701 pesos, bajó. El petróleo de referencia a Bren cerró a 67,88 centavos de dólar por barril, subió. Incrementó el valor del crudo por los ataques a las reservas de petróleo en Arabia Saudita. El precio interno del café se encuentra en 835.000 pesos la carga, subió. La zanahoria se tranza en 100.000 pesos el bulto. Subió al decaer su abastecimiento desde Simijaca, Duitama y Sogamoso en Boyacá. La canastilla de Lulo se tranza en 62.000 pesos. Bajó. Esto debido a un mayor ingreso de producto proveniente de mogotes y barbosa. El precio internacional del azúcar se cotiza en 11,9 centavos de dólar la libra. Subió.